Esta tarde, jugadores y cuerpo técnico del equipo orureño se concentraron en su escenario deportivo para cumplir con el cronograma establecido por el cuerpo técnico a la cabeza del profesor Miguel Ponce. El técnico, desde que asumió la responsabilidad, trabajó por líneas para mejorar la defensa y también la definición. El posible equipo que enfrenta a Destroyer estaría conformado por Vanegas en el arco, Jair Torrico como lateral por derecha, Edemil Rodríguez y Jorge Toco como centrales e Iván Vidaure como lateral por izquierda. Los hombres de contención, Kevin Fernández y Mario Obando. Más adelante, Didi Torrico por derecha, Javier Sanguinetti por el medio y el sub-20 Jorge Áñez por la izquierda. Y completando la estructura, Carlos Saucedo. Los Santos este viernes sellarán su trabajo de preparación y posteriormente emprenderán viaje a la capital cruceña para encarar ese partido el próximo sábado en el Estadio Ramón Aguilera Costas. Señor, yo soy del santo desde la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda. El santo es un sentimiento que se lleva en el corazón, dale santo, que teniendo que ganar. Dale, 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 dale Minuto cero en acción